Ezequiel Dorado, del otro lado, el... ¿Cómo? ¿Presidente de Subcomisión de Obras? No sé si hay una subcomisión... No tiene nombre, no está designada la subcomisión, no, sí, Ezequiel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos ahí? Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, está la Subcomisión de Obras. Muy bien, muy bien. Bueno, y usted la preside en este caso. Exactamente, sí, señor. Bueno, ese te quiero preguntar... Está claro que el no tuteo tiene que ver con una broma. Bueno, te quiero preguntar por... Bueno, el otro día me contabas un poco lo que se está haciendo en el estadio, que me parece piola, me parece necesario, me parece innovador también. En la Argentina no hay muchos estadios que te den esta posibilidad, que tengan esta disponibilidad de espacio para hacer lo que se está haciendo. ¿Nos podés contar de qué se trata? Bueno, hoy en el centro tenemos tres obras, o cuatro se están desarrollando en este momento. Supongo que vos me hablás puntualmente del tema de una oficina administrativa. Es, la de los palcos norte. Exactamente. Bueno, la idea es para el Consejo de Fútbol y toda la gente de fútbol desarrollar un espacio. En ese espacio se van a hacer distintas cosas, se van a llevar adelante distintos temas administrativos. Y bueno, de alguna manera es el ingreso de la parte administrativa al estadio, que es un anhelo y un proyecto que tenemos ya desde hace unos años, que el estadio empiece a tener una vida propia. Y bueno, este es el primer paso. La diferenciación que va a tener este lugar es que va a tener una vista al campo de juego, va a tener privados, livings, salas de reunión. Y bueno, en la misma van a desarrollar los temas que te dije anteriormente. En esta primera instancia es solo para fútbol profesional, pero la idea, cuando hablás de administración, hablás de ya empezar a pensar en una administración que hoy está en la sede, trasladarla en su totalidad hacia el estadio, como para darle otra vida, si querés, al funcionamiento diario del estadio. Sí, sí, por varias razones, principalmente porque el edificio de Mitre ya está atosigado, no tiene más espacios para crecer, porque necesitamos mejorar las condiciones en general, principalmente del área de la comisión directiva. Y porque el estadio, la realidad es que tiene que ser mucho más que un estadio de fútbol, hacia ahí estamos yendo, y sí, la idea es desarrollar, no sacar absolutamente todo de la sede, pero sí de alguna manera todo lo que es administración en general y comisión directiva, porque también tiene la facilidad del acceso, el estacionamiento, y la vida que le queremos dar a esta infraestructura. ¿Y cuáles son las otras obras que me dijiste que había tres o cuatro ahí también en el estadio, aparte de esta, ese? Bueno, se está pintando, como ya lo vieron, todas las gargantas, de hecho ayer es un tema que a vos sé perfectamente, que te dolía bastante, que es el tema de la garganta 1, que históricamente nunca se pintó. Claro, la que se ve, para que la gente se dé cuenta, la que se ve desde los 7 puentes. Bueno, hoy por hoy te puedo decir que la próxima vez que pase la vas a ver pintada. Excelente. El tema, ¿sabés cuál es? Es el que cada mañana de mi vida voy a Villadomínico por ese camino, y cada vez que uno cruza el puente, no hay una persona hincha independiente que cuando va por el puente no mire la cancha. Y la realidad es que lo que tenías no era agradable a la vista, y uno sabe que es tan lindo, y es tan bello el estadio independiente hoy, que ver justo esa parte, que no era la más bonita, me generaba hasta bronca. Pero bueno, ¿ya está? No, es verdad, sí, 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 sí. Ustedes saben, en el transcurso de todas las charlas que tuvimos, que nosotros nos abocamos bien mucho a todo el sector bocchini, y que este año íbamos a arrancar con todo lo que es el sector erico, que es, entre comillas, la obra que estaba concluida, que no está concluida por casi ninguna zona. Entre ellos, bueno, este tema, que sí, estoy de acuerdo, porque la imagen era bastante fea y contrastaba más aún todavía con lo que hoy se ve del otro lado. Claro. Pero bueno, es un tema que ya estamos avanzando, se están avanzando también e instalando molinetes fijos sobre toda la calle bocchini, que eso también es un crecimiento tecnológico en el estadio en general, para que el acceso a la gente sea más cómodo, para tener más control, etcétera, ¿no? Por muchos temas. Y bueno, concluyendo también las tareas finales, todo lo que son los paquetes sanitarios de la Sur Baja y los talleres de trabajo del estadio, abajo de la zona de la Sur. Sí, eso era lo que nos preguntaba un oyente el otro día, que nos preguntaba qué había debajo de la tribuna, y yo le decía que de un lado estaba el vestuario visitante, y yo no sabía esto que vos ese también nos habías aportado hace algunas semanas, que están haciendo nuevos baños y el taller que antes estaba en otra zona, pero no... El taller de mantenimiento, digamos. Sí, son varios talleres, son varios talleres. Es herrería, es pintura, es butaquería. En realidad el estadio tiene por un montón de lugares, lugares que se fueron haciendo como se podía, por el personal. Uno muy grande que ustedes ven, donde era la vieja cancha de hockey, cuando estaba la dolevisera. Y bueno, todo eso se va a desarmar para que además estéticamente quede mejor. Y estos, digamos, después del receso, todo eso va a estar funcionando a pleno ya. Ese, te hago una consulta que tiene que ver el otro día, me lo preguntaba alguien mirando el partido. Yo no recuerdo, obviamente, en el proyecto original, ¿cuál era el destino de, viste, en cada garganta, por encima, o digamos, en la terraza de cada garganta sería? ¿Había un proyecto para hacer algo ahí o no? No, no, no. Por ejemplo, otro día en la número 2, ahí estaban las cámaras del TV que enfocaban así en diagonal. No, porque la terraza justamente tiene que ver con el remate del edificio y que tiene que ver en sí con el techado. Claro, se posaban sobre las gargantas, ¿no? Claro, el error fue que, creo que en la gestión de comparada, no me acuerdo en qué gestión, en la garganta número 2 se levantó una bampostería de frente con una carpintería que parecía que eso era lo que le faltaba a las demás. Y en realidad eso es lo que hay que demoler porque las gargantas no llevan un remate. Por ahora, hasta que no se encare el techo, no van a llevar ningún remate. Ahí se hizo la sala de audio y video, ¿no? ¿De seguridad? Digamos, la sala de video está abajo, pero ahí se ponían las cámaras para filmar en su momento, sí. Y recién nombrado, Ezequiel, el tema del techo del estadio. ¿En qué fase está eso? ¿Es para más adelante? Bueno, creo que Pablo Moyano fue claro. Ayer o antes de ayer hizo sobre la misma pregunta, siempre la misma respuesta. Bueno, tiene sus tiempos, el desarrollo ya está hecho y como dijo él, son las palabras de él, Hugo dijo que eso se iba a hacer y bueno, hasta ahora todo lo que Hugo dice, se hace. Ezequiel, yo te quiero hacer una pregunta, por ahí se van a rir ustedes, pero es futurista mi pregunta. Con este tema del Luar, que se está tratando de implementar, que se va a usar en el Mundial y con estas ganas que tienen de meterlo como sea, ¿les sugieren a la gente, a las comisiones de obra de los estadios, buscar espacio físico, digamos, se planea construir un lugar para cuando esto ya sea algo que funciona a pleno, que es como la idea que tiene la gente de la FIFA, ¿no? No, en principio no, de hecho ellos vienen con un contenedor en el cual ponen a la gente adentro de esa zona. Le hemos dado, en la primera vez, si han sido ubicados en una sala que le dimos, pero después ya directamente ellos trajeron un contenedor. Sí, estamos armando un par de oficinas para la gente de Conmebol, porque bueno, eso sí nos lo está pidiendo y entendemos que después de mitad de año las vamos a tener, pero no por el tema del VAR. El VAR se está manejando como te dije anteriormente. Ezequiel, te vi el lunes o el martes, sé que estuvo Pablo también hablando con Holland y recorriendo, y de hecho, Pablo creo que hizo declaraciones con Matías en De la Cuna que entre los temas, tantos temas que le dieron con el entrenador, también avanzaron con el proyecto de la obra. ¿Nos podés contar en estas últimas dos semanas? Y te vamos a estar molestando periódicamente para que nos vaya contando los avances, cómo está hoy, en qué parte del proyecto están. Sí, sí, tuvimos una reunión con el entrenador. Bueno, está en un área proyectual, estamos prontos a definir, a tomar las grandes decisiones de los grandes espacios, yo te diría que ya estamos con eso, ya se están encargando las alfombras con esas medidas y yo te diría que en el transcurso de un mes, más o menos un plazo así, van a empezar a ver los primeros movimientos de suelo para desarrollar estas canchas, las nuevas, ¿las dos van a ser en el mismo lugar, una al lado de la otra? Sí, en realidad en ese lugar va a haber tres canchas, una de esas va a ser, la realidad es que se va a ubicar una para, una sintética para primera y otra para infantiles, pero en el sector contiguo a la pensión, va a estar la segunda cancha. Bueno, ya verán en el momento en que lo consideren, se va a hacer alguna presentación respecto al proyecto general de Domínico que tiene que ver con muchas otras cosas, principalmente con con todas las instalaciones, es algo que la verdad que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo y bueno, hoy llegó esta comisión directiva para poderlo hacer, para de una vez por todas ordenarlo y a la par se está trabajando también en el diseño de la concentración que va a ir todo caminando a la par, la obra general junto con la concentración. Va a ser, el edificio de la concentración va a estar pegado digamos al centro de Milito y Agüero. Va a ser contiguo al edificio, sí, sí. Y la tercera cancha, me dijiste las dos de sintética, ¿la tercera dónde va a estar? Esa es que, digamos, del otro lado del estacionamiento donde hoy está el edificio de Milito, en ese lugar y digamos, paralela a la calle que hoy tenemos, al acceso, va a haber, claro, va a haber tres canchas de fútbol. Perfecto. ¿Dos sintéticas y una natural? No, ahí va a haber dos naturales y una sintética. Eso va a ser para la primera. La primera va a tener cuatro naturales y una sintética. Ah, ok. Y la otra sintética va a estar cerca de la pensión. Exactamente, para los infantiles pero con las mismas con la misma tecnología, las mismas medidas, eso es solo un tema de ubiculidad. Perfecto. Cuando hablás del tema de instalaciones, estamos hablando de los servicios básicos, de la falta de instalaciones de los servicios básicos que tienen que haber, luz, gas, no sé, agua. Exactamente, luz, gas, cloaca, agua. ¿Todo eso no hay hoy instalaciones? Hay instalaciones pero bueno, provisorias digamos. Provisorias, en un caso obsoletas, nada, no al nivel de donde queremos poner todo este complejo de 22 hectáreas, ¿no? Claro. iluminación general del predio, accesos, se va a hacer un nuevo acceso también, bueno, muchas cosas para desarrollar, que bueno, nada, se tomó la decisión y estamos yendo a ese lugar. Ezequiel, fuiste muy claro y muy gentil como siempre, te mandamos un fuerte abrazo y como te dije antes te vamos a estar molestando periódicamente para que nos vayas contando cómo va marchando todo, gracias por atendernos. Bueno, un abrazo a todos ahí. Un abrazo grande. Ezequiel Dorado.